Me agradezco al señor alcalde por su invitación, señores de la mesa, señor oficial de la Policía Nacional Civil, señor comisario, señor concejal encargado de la seguridad pública, también a la audiencia de Radio Renacer en esta oportunidad, también a los televidentes en algún momento del canal 51, solamente nosotros agradecemos en esta oportunidad de esta invitación para hacer en un momento público una prevención. Nosotros tenemos como lema, prevenir es mejor que lamentar, queremos una semana mayor sin incidentes o accidentes. Año con año nosotros como Cuerpo de Bomberos Municipales se nos solicita este plan de trabajo y de nosotros desde el día 11 de abril, el día 10 de abril, estamos en alerta anaranjada a nivel nacional y también en Batsú. Entonces nosotros estamos cubriendo desde lo que es el Puente de la Sierra hasta el kilómetro 98 o el 100, que es la ruta hacia Agotínez. Tenemos nuestras prevenciones, estamos velando en algún momento el transitar de los vecinos que van hacia Panajacheiro o a la Costa Azul. Entonces nosotros también dentro de la población en algún momento estamos por girar unos triforiales juntamente en trabajo con la municipalidad en donde estamos indicándoles que nosotros como Cuerpo de Bomberos Municipales estamos informando que todos los años lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. En esa oportunidad puedo informarles que contamos con dos unidades de rescate, una unidad de traslado, también nosotros contamos en este momento todos nuestros elementos y ya no tienen descanso ni permisos, ellos están convocados para estar a nivel de Batsú, prestos para cualquier situación que se pueda dar en el lugar. Y también con esa mano se nos unen 14 personas más que son nuestros bomberos a honor. Ellos también están siendo convocados y a partir del día de hoy ellos todos están convocados a la estación y están en guardia permanente hasta el día domingo de la resurrección por la noche que nosotros levantamos lo que es la lista naranja a nivel municipal. También podemos informarles que contamos con un equipo denominado Quijada de la Vida. Este equipo está capacitado para extraer en un momento personas atrapadas dentro de vehículos o en algún momento o en algún aplastamiento nosotros podemos utilizar este equipo para poder separar hierros y poder separar carga pesada para poder extraer a personas. También contamos con una planta eléctrica, cosa más para cualquier eventualidad que se pueda dar de noche, cosa más nosotros contamos con este equipo para poder trabajar y dos torres de iluminación, cualquier situación en que se pueda suceder.